Oye, Vegeta, ¿y por qué tienes que hacer las tareas domésticas? Lo estoy haciendo a cambio del entrenamiento. Y de una vez te lo digo. Aún nos falta mucho por hacer. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Son las peceras del pez oráculo. Y todas tienen que estar limpias. ¡Ay! ¡Ya es demasiado! Si no te agrada, Pepe. ¡Tampoco te enojes! ¡Ay! Creo que ya me está empezando a dar hambre. El entrenamiento comienza después de los quehaceres. ¿Entrenamiento? Sí. Voy a acabar antes que tú y me iré a entrenar. ¿Crees que puedas acabar antes que yo? ¡Me ganaré! ¡No! ¡Acabamos! Lo dudo. Mañana volverá a crecer. ¿Qué? Bien hecho. Creo que ya terminaron de podar. ¿Qué tal si comenzamos con el entrenamiento?